La presentadora de Despierta América perdió 20 kilitos menos según la revista TV y Novelas. Y es que la morenaza de fuego quiso lucir radiante con su vestido de novia en su día tan esperado. Francisca Lachapel quiso presumir a sus 3.7 millones de seguidores todo el duro procedimiento que realizó para perder esos kilitos de más. Y es que publicó un video donde se la ve haciendo ejercicio, comiendo sano y sudando la gota para ponerse en forma y estar más que lista para su bodorrio. ¡Nombre! ¡No existen límites en esta mujer! Miren mi transformación en 6 meses. Si yo pude lograrlo, tú también puedes. Escribió La Dominicana en la descripción del video, donde en el minuto 1 se puede apreciar la fotografía de Lachapel con un abdomen muy diferente al que tiene ahora, algo que realmente sorprendió a muchos de sus fanáticos que la llenaron de halagos en su Instagram. Orgullosos de ti, campeona, por tu dedicación y enfoque. Y lo mejor es que tiene con qué haberse operado y salir de eso, pero optó por el esfuerzo y lo natural, eso se le aplaude. ¡Qué linda! Siempre dando ejemplos positivos. Francisca Lachapel no se fue con cuentos y decidió hacer viral su esfuerzo para tratar de que no se hicieran especulaciones o rumores sobre su pérdida de peso. Tal cual ha sido con Adamari López, a quien la han culpado por supuestamente no haber sido honesta al decir que se había puesto figurín por pura dieta y ejercicio, pues se dice que se realizó un procedimiento quirúrgico llamado manga gástrica. ¡Chale! La chaparrita de oro ha estado en la mira después de que dichos rumores salieran a la luz y que periodistas como los conductores de Chisme No Like y artistas como Olga Tañón confesaran que la boricua habría ido con un cirujano plástico para hacerse dicho procedimiento. Y como dicen por ahí, las redes sociales no perdonan, por lo que varios internautas también opinaron al respecto. Te hiciste la bariátrica y punto. Bajaste muy rápido, igual que Olga Tañón. Es lo que está de moda y te ves espectacular. ¿Cuál es el problema, señora? Nadie dice que está mal operarse. Al contrario, uno se siente bien. Aquí el hate que te lanzan es por la mentira, por decir a la gente que bajaste de peso por dietas milagrosas cuando no era así. Ay, chaparrita, solo tú sabes cómo conseguiste obtener ese cuerpazo que ahora te cargas. Pero bueno, bien dicen que nadie es monedita de oro pa' caer bien. Sin embargo, la conductora que se lleva la admiración por parte de los fanáticos en este momento es la guapa Francisca Lachapel. ¿Qué opinas? ¿Crees que Adamari López debería de aprender de la honestidad de Francisca Lachapel? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.